Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este próximo webinar que estaremos realizando. Quería darles la bienvenida y agradecerles también que estén del otro lado. Mi nombre es José Pedrano, estoy en la parte de educación médica de Promedón Argentina y en este webinar estaremos hablando de hemorragias digestivas complejas, consejos y trucos y simulación. Quiero darles la presentación al doctor Federico de la Justina, quien es especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva del Instituto CONCI de Carpinela, Córdoba y también es responsable de la división de IRCT del Hospital San Roque y Hospital El Vivio Torres. Una cuestión que quisiera aclarar también es que Promedón está distribuyendo las soluciones para endoscopía mediante el partner Microtec en Argentina, Chile y Brasil hace meses ya y también en México que lanzamos recientemente. Le quiero dar entonces la palabra al doctor Federico de la Justina. Muchas gracias. Buenas noches a todos, buenas noches Latinoamérica. Tenemos muchos participantes esta noche de diferentes países que es un honor y tenemos un panel de expertos que vamos a sacarle el gusto y el provecho en estos pocos minutos que tenemos, no solo con sus presentaciones disfrutándolas, sino también haciéndole preguntas prácticas y nos tiren esos tips que a todos en la práctica médica nos interesa. Esta noche nos van a presentar esos expertos diferentes escenarios de hemorragias digestivas que acontecen en la práctica diaria. La modalidad va a ser que cada uno de ellos va a hacer su presentación y al finalizar cada charla le vamos a hacer preguntas puntuales del tópico que presentan. Y al final de todas las charlas la idea es las preguntas que van surgiendo en el chat vamos haciéndolas para que cualquiera de ellos pueda preguntar. Vamos a dar inicio con la primer charla a cargo del doctor Carlos Chávez. El doctor Carlos Chávez es cirujano endoscopista del hospital Gustavo Fritzke de la ciudad de Viña del Mar. El doctor Carlos Chávez es socio de la empresa Vaisimet que se dedica a la elaboración y la creación de simuladores en los ámbitos o en las especialidades de urología, ginecología y obviamente en el tubo digestivo. Doctor Carlos Chávez le damos la palabra que nos enseñe y nos explique un poco al respecto sobre estos simuladores. Bueno, gracias por supuesto a Promedón y a todo el equipo que ha organizado este webinar. Es un tremendo esfuerzo considerando las condiciones y situaciones que estamos viviendo a nivel mundial. Pero una alternativa en la cual podemos transmitir lo que muy bien explicaban ustedes, los conocimientos y los fundamentos relacionados a esta problemática que es la hemorragia digestiva. Este ha sido un tema que ha ocupado capítulos enteros de congresos, seminarios, libros, etc. Aquí trataré de resumir conceptos rápidos en forma lo más concisa posible y elevar preguntas e interrogantes para los excelentes expertos que nos están acompañando. La hemorragia digestiva, no es cierto, si nos imaginamos y estamos en la unidad de emergencia y estamos en la noche y llega el paciente, no es cierto, típico de mediana edad con un cuadro de dolor abdominal de características variables, a veces parece un síndrome ulceroso, acompañado de este cortejo de síntomas y signos, no es cierto, a veces con o sin signos de daño hepático crónico, es el cuadro clásico típico. La incidencia del fenómeno varía muy poco entre Europa y Norteamérica, entre 50 a 150 casos por 100.000 habitantes, una mortalidad no despeciable que osina entre el 11 y el 14 por ciento de los pacientes. La clínica más frecuente, la causa, la úlcera péptica, habitualmente en hombres, este cuadro, y los cuadros más graves en adultos mayores. Las causas más frecuentes, todos tenemos en la mente esta lista y si no la recordamos lo tenemos guardadito, no es cierto, en nuestro celular, pero las causas más frecuentes son las que siempre nos han enseñado, la enfermedad terapéptica, erosiva, varicesofágica, maloribais, y raras estas otras. Excepcionales, hay muchas de estas otras. Sin embargo, sabemos que después de la antoscopía existe incluso un 8 o 10 por ciento de casos cuya causa está indeterminada. Sabemos también que por evolución natural de la enfermedad, el 80 por ciento cesa espontáneamente, lo cual anda muy bien, y existe un 20 por ciento que va entre un 10, 30 por ciento, depende de la experiencia y de las series, en donde evolucionan en forma grave, a un resangramiento, con más mortalidad y falla, por supuesto, la terapia médica, y en donde la transfusión del glóbulo rojo implica una mayor mortalidad. Ahí viene la gran pregunta y la primera que se nos plantea, ¿cómo puedo predecir? Porque esto es una revisión retrospectiva, es lo que pasó con la serie, es una revisión hacia atrás. Sin embargo, ¿cómo sé que mi paciente, que lo tengo en urgencia, en las condiciones que le he explicado, va a evolucionar? ¿Por qué? Porque eso tiene varias implicancias. La primera es, ¿cómo lo manejo? Si tengo un 20 por ciento grave o que evoluciona en forma compleja, y un 80 por ciento que se hace espontáneamente, existe incluso la posibilidad de tratarlo en forma ambulatoria. ¿A quién envío a ambulatorio? ¿A quién hospitalizo? Es evidente que los pacientes de alto riesgo van a hospitalizados y los de bajo riesgo van a ambulatorios, pero ¿cómo prebigo eso? ¿Cuáles son las alternativas que tengo? ¿Cuáles son las herramientas que tengo para predecir esa gravedad? Y después de definir eso, y tengo el paciente hospitalizado, ¿qué hago con él? ¿Le hago la endoscopía de inmediata? ¿O antes de las 12 horas? ¿O después de las 12 horas? ¿Dónde la hago? ¿La hago en urgencia? ¿Llamo al equipo de endoscopista que se nos acerque urgente y rápido a la unidad? ¿O lo traslado a la unidad de endoscopía, que habitualmente son unidades y espacios diferentes? ¿O me voy a la unidad de cuidados intermedio, de tratamiento intermedio, o definitivamente a pabellón? ¿Cómo hago la endoscopía? ¿La hago con solo sedación? ¿Lo hago acompañado de anestesistas, de un profesional que nos colabore con intubación o no intubación? Esa es una pregunta que va a ser súper interesante que nuestros expertos, según su experiencia, nos puedan también responder. En cuanto al pronóstico e intentar saber cuál paciente es el más grave y el menos grave, se han hecho muchos esfuerzos. Clásica es la clasificación publicada en el año 74 por Forrest, que todos conocemos, es una hermosa clasificación en donde predice el riesgo de resangrado, pero después de haber hecho la endoscopía índice. El año 96, Rocal publica un score en donde usa variables clínicas y también endoscópicas y pronostica muy bien el riesgo de resangrado y mortalidad. Y finalmente, Blackford, el año 2000, publica su serie, su score, en donde también usa variables clínicas y de laboratorio, no endoscópica, y pronostica el riesgo de reintervención endoscópica y de mortalidad. Ahí algo avanzamos. Hay varias otras series más y otras series de escala más que aquí se muestran en esta publicación del 2019, pero que pretenden definir cuánto hacer la endoscopía, cuál es el riesgo de resangramiento, cuáles necesitan reintervención endoscópica, cuál es la duración de la hospitalización y cuánto es la mortalidad de estos casos. Esto es una introducción para llevarnos a las técnicas de simulación endoscópica. Hoy día abordaremos, en este contexto que ya describí muy rápidamente, tres técnicas que son básicas. Creemos que son las, estamos convencidos que son las técnicas básicas para todo lo que es endoscopía de mediana y alta complejidad, la inyectoterapia, el clip endoscópico y la ligadura elástica. No solamente se usan para estas indicaciones, sino que también otras, como probablemente las veremos. Las técnicas son las clásicas que se describen, la inyectoterapia, la térmica y la mecánica. Hoy día abordaremos la inyectoterapia con adrenalina, epinefrina 1 a 10.000, esto es muy fácil, una ampolla más 9 de agua destilada en una jeringa de 10C. Tenemos la solución lista. El objetivo es conseguir la vasoconstricción, la coagulación y la compresión local. En lo térmico, nuestra experiencia se ha basado en mono, di y multipolar, a veces Gitter Pro en alguna época y ahora con argón plasma coagulador en nuestra serie. No mostraremos simulación de eso. Pero sí de las técnicas mecánicas, fundamentalmente los clips, que en el último tiempo han tenido un tremendo avance en la calidad del dispositivo, que vienen autocargado, rotables, muy bien direccionado y de amplitud de variables para atrapar más o menos tejido. Y finalmente las bandas elásticas que en la década de los 90, Stigman y Goff publicaron su primera publicación de trabajo respecto al uso en varicesopáquicos, que ahora es la técnica estándar para el tratamiento de esa patología en erradicación varicial y en emergencia de ensangramiento. Y aquí algunas preguntas para los expertos que nos acompañan. ¿Alguna recomendación respecto a la preparación gástrica? ¿Usan sonda nasogástrica? ¿Tienen alguna técnica especial para aspirado activo del contenido? ¿Hace un sondón de doble lumen que pudiésemos aspirar? ¿Lo que habitualmente encontramos que son grandes coágulos? ¿Usan ustedes proquinético o eritrovicina para permitir el vaciamiento gástrico precoz o evitar el reflujo? ¿Alguna recomendación con algún tipo de endoscopio terapéutico de doble lumen, por ejemplo, o de frontón usar el endoscopio tradicional que todos disponemos? ¿La utilidad del cambio de posición del paciente durante la endoscopía para poder lograr una exploración completa del estómago, fundamentalmente? ¿Remueven ustedes el coágulo de la lesión que lo presenta para tratar en la base, el vaso que está comprometido? ¿Usan mono o biterapia? ¿Qué recomiendan ustedes? Yo aprovecho la oportunidad de dejar las preguntas en este momento dando votos para responderlas finalmente por ello. Nuestro video sobre simuladores se basa fundamentalmente en un modelo nuevo, diseñado y fabricado por nosotros, orientado a la simulación de diferentes técnicas endoscópicas, en base a tres patologías fundamentalmente. Erosión y pliegues gástricos, esa es la visión endoscópica de la intubación del cárdias llegando al estómago. Es súper importante aquí una muy buena insuflación, una exploración sintemática y mucha paciencia por el endoscopista para explorar toda la pared del estómago. En este caso se observa una región con pliegues erosionados, algunos depósitos de hematina o simulados y también una lesión ulcerada gástrica con un coágulo adrido y un vaso visible, que ya veremos actuar sobre ellos. Una lesión del pliegue de tipo vascular arterial, sangrante, simulada por supuesto, en donde efectuaremos inyectoterapia. Nosotros usamos la técnica de la inyección submucosa en los cuatro cuadrantes. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde está el vaso aferente en todo el perímetro de la lesión, por lo tanto efectuamos cuatro funciones con inyección de 0,5 máximo 1 cc por punción. Observamos la elevación de la mucosa, por lo cual significa la infiltración de la submucosa y obtenemos allí la vasoconstricción y la hemostasia inmediata. Siempre aplicamos doble terapia. En este caso vamos a aplicar un clip endoscópico cuya técnica se ha resumido y resuelto muy fácilmente, como lo ven acá a la derecha y abajo, con la capacidad de rotar estos clips, este de la fábrica de Microtech, que es el que disponemos en nuestro servicio, con la aplicación de clips directamente en la base con mucha facilidad. Recordemos que los clips no solamente se pueden utilizar en este tipo de lesiones, sino en su tubula, cierre de brechas, etc. Fijación de prótesis también. En el caso de la lesión ulcerada gástrica, que es la que veremos a continuación y más vitales en este cuerpo gástrico simulado, tenemos dos tipos de lesiones, el cuóbulo adherido y el vaso visible, en el fondo de una base plana de tipo úlcera péptica. Es muy importante la revisión de la lesión, determinar la naturaleza, aproximarse a ella. Pregunto a lo que queda pendiente para los expertos. ¿Toman biopsia en este momento? ¿Es la urgencia para determinar la naturaleza de la lesión? Ahí está la lesión arterial sangrante. Hay un vaso de tipo arterial sangrando, sangrando activamente en chorro, o sea, un Forrest 1A. Se efectúa la inyectoterapia en la base. Habitualmente la inyección de la base es más firme, hay que cargar, hay que hacer presión, puesto que hay mucha fibrosis, mucho tejido granatorio, que a diferencia de la sumocosa, impide o limita la inyección en el tejido del líquido hemostático, que en este caso es adrenalina. La aplicación del Hemoclip, como les decía, se ha facilitado bastante con los cambios técnicos del mismo dispositivo. Se pueden rotar, se pueden reposicionar, se pueden reabrir, cerrar y acomodar a la patología que queremos tratar. No siempre la lesión se ve tan fácil así. Ocurre habitualmente esto, en donde la sangre salta en jet, a pesar de la hemostasis inicial que pueden... Ah, perdón. Se saltó un poquito el vídeo. Ahí volvemos al vídeo. No siempre es tan fácil como les decía así. A veces sangra la lesión al tocarla con el instrumental, como lo veremos a continuación. Empaña la cámara del endoscopio, hay limitante, y uno tiende a colocar el clip en forma tentativa, tratando de abordar y coger el vaso sangrante. Cosa que a veces ocurre lo siguiente. Que el clip no queda en el lugar que deseamos, queda en un lugar que no hace su efecto, con lo tanto tenemos que repetir. La ventaja, que el clip viene recargado, es fácil de retomar la técnica, tener paciencia, tener mucho cuidado, buscar el momento oportuno, y disparar el clip para que quede así, enmostaseado. La última técnica que conversaremos y presentaré es la ligadura de varia esofágica, es tu modelo simulado en que se simula la protrusión de la varice succionada, aquí ya está predeterminada, pero la idea de este prototipo y de este modelo es explicar y enseñar al operador que está aprendiendo la técnica la sensación de disparo y de liberación de ligadura en forma progresiva. Es sumamente importante en la exploración endoscópica de un paciente con varice esofágica, efectuar primero una endoscopía sin el CAP que lleva a la punta del sistema de ligadura para darnos una imagen y guardar en memoria, una imagen visual del campo operatorio. Cuántas varices, cuántos cordones, dónde empezar y dónde terminar. Ese fue nuestro video para terminar. Sabemos que en nuestro quehacer médico, médico quirúrgico, cometemos errores y nuestras técnicas tienen eventos adversos. Nuestro objetivo con estas actividades que estamos haciendo de aprender de los expertos es justamente disminuir el riesgo de la frecuencia de estos errores. ¿Cómo lo hacemos? A través de esto, a través de la transferencia del conocimiento y de la experiencia. Sin embargo, si estudiamos, si vemos videos, si estudiamos muchos papers, muchos textos, muchos libros, es una forma de aprender. Pero está demostrado que la práctica haciendo deja un conocimiento mucho más fuerte y mucho más firme en nuestro background como para hacer las cosas mejor. De ahí que el entrenamiento con simuladores permita adquirir el conocimiento, la habilidad y las capacidades para llegar a ser competente. Y esa competencia significa tener el conocimiento, la destreza técnica, pero aplicada en nuestros pacientes sin la supervisión o necesidad de supervisión o de asistencia de un próctor o un mentor. Eso para terminar. Sin embargo, quiero, en virtud de esta viñeta que me pareció, siempre ha sido muy genial y siento admirador de Quino, hacer un homenaje a Joaquín Salvador Lavado Tejo, que es Quino, quien nos dejó hace poco tiempo y que también nos dejó un legado genial en cuanto a ver la vida, ver la tierra, ver nuestro mundo, ver a nuestros pares en forma muy diferente a través del personaje de esta niña de seis años, súper contestataria, pero muy genial como su creador. Muchas gracias. Doctor Carlos Chávez, muy interesante su charla, muy rica como siempre. Tengo un par de preguntas, así a modo de ping-pong, de preguntas y respuestas. Quiero antes decir que los clips que comercializa la empresa Promedon son muy fáciles de usar, tienen tres medidas de 8, de 11 y 16 milímetros, se abren y cierran varias veces sin perder el clip y fácil y accesibles. Luego hablaremos del costo con la gente de Promedon. Doctor Carlos Chávez, le hago un par de preguntas. La primera, ¿cuál es la importancia y la utilidad del entrenamiento con simuladores? Creo que parte, ya la contestó usted, pero quiero que sea sintético en por qué usted recomienda el entrenamiento con simuladores. Sí, mira, aprender haciendo es mucho mejor que aprender leyendo o mirando. Eso es un concepto que en pedagogía está súper demostrado. Incluso existe un cono del aprendizaje en donde dentro de los ítems donde más adquiere y absorbe el alumno es con haciendo. El haciendo hasta, como fuimos formados nosotros y probablemente muchos de ustedes, fue con pacientes. En este momento existen restricciones, derechos del paciente, leyes que protegen, ¿no es cierto?, los derechos del paciente, en lo cual no nos hace posible, por supuesto, llegar a crear nuestra experiencia con pacientes. Por lo tanto, buscamos alternativas. Existen también modelos de simulación, ¿no es cierto?, se han creado con animales que también ahora hay limitaciones en el empleo de ellos o tejidos, órganos de ellos, ex vivos, que también tienen su limitación. Por lo tanto, la creación de modelos de simulación de este tipo ha ido cubriendo una necesidad y una falencia que hasta el momento, que con el tiempo se ha ido generando a nivel nacional en nuestro país como también en el mundo. Bien, doctor Carlos, sintético la respuesta, ¿en qué consiste los cursos? Mira, como curso en sí, nuestra experiencia ha sido en nuestro hospital. Ya nació esta necesidad de los simuladores para formar personal que fuese capacitado en el Meritent para IRCP y técnicas avanzadas. Ese ha sido nuestro avance en desarrollar cursos específicos. Tenemos un proyecto con Promedon que ha estado pendiente por pandemia fundamentalmente, desarrollar trabajo y equipo y cursos en equipo, ¿no es cierto?, en estas áreas, en el Centro de Simulación en Santiago de Chile, que es un centro muy, muy, muy capacitado para eso. Por lo tanto, está pendiente aquello. El tema de los modelos de simulación además tiene otra ventaja, que son fantomas móviles, que tú los puedes desplazar e ir al centro que lo requiera una capacitación y llevarlo y practicar con ello. Esperamos que en el periodo post-pandemia podamos hacerlo y podamos trabajar en esa línea también. Otra pregunta. Hablemos de los costos de los simuladores. Si uno le puede alquilar un simulador a usted y llevarlo al centro de entrenamiento que tiene cada uno o si uno lo puede comprar, ¿qué costos estimativos estamos hablando? Mira, es un tema súper importante. Nuestro objetivo como empresa, ¿no es cierto? Y disculpen que hable como tal, pero nuestro objetivo como proyecto, por decirlo de otra forma, ha sido dos cosas. Uno, crear una herramienta que tenga la utilidad que cubra las necesidades y requerimientos del profesional o de institución en este trabajo. Segundo, que estos modelos sean también customizados, o sea, de acuerdo a las necesidades y requerimientos personales y para nosotros es un placer poder satisfacer esos desafíos de requerimiento. Tercero, nuestro objetivo es que este recurso también sea de un valor, de un precio al alcance de nuestro medio. En el mercado existe una diversidad muy amplia de valores, desde 4.000, 5.000 hasta muchos más miles de dólares. Nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestros prototipos están más o menos en un 30, 35% más bajo del precio del mercado internacional, porque en Chile no existen estos modelos. Muchas gracias, doctor Carlos Chávez. Vamos a pasar a, vamos a invertir el orden de las exposiciones. A continuación vamos a hablar de hemorragias digestivas, post-ampulectomías y post-papilotomías endoscópicas a cargo del doctor Fauce Maluf. Doctor Fauce Maluf, un distinguido experto a nivel internacional, es el director del servicio de endoscopía digestiva del Instituto del Cáncer del Estado de San Pablo y es uno de los editores asociados de la prestigiosa revista gastrointestinal endoscopía. Doctor Fauce Maluf, adelante. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Es un placer y un honor estar aquí hoy con ustedes para hablar de la hemorragia post-papilotomía y post-ampulectomía. Yo voy a hablar un poco de algunas generalidades. Yo no voy a hablar sobre uso de anticoagulantes porque eso está muy, muy claramente descrito en todas las guías. la única información que ustedes tienen que saber es que la esfíncterotomía y la empolectomía son procedimientos de alto riesgo de hemorragia. Es todo que necesitan saber y procurar en las guías lo que deben hacer. Yo voy a hablar obviamente de algunos tips y tricks para manejar esta situación. ¿Qué podemos hacer? Ofrecer una sugerencia de manejo sistematizado. Algunas generalidades para sangrados de la papila hay una clasificación de gravedad de severidad del sangramiento que es leve cuando existe manifestación clínica pero no hay necesidad de transfusión y una queda de hemoglobina por menos de 3 gramos por ciento. Moderada cuando hay necesidad de transfusión hasta 5 unidades no hay necesidad de otras maniobras como angiografía o cirugía. Es severa o grave cuando necesitamos de más de 5 unidades de transfusión o necesitamos de angiografía o cirugía para controlar para manejar el sangrado. Los sangrados pós-esfíncterotomía pós-papilotomía la gran mayoría son inmediatos durante el procedimiento y 90% son en las primeras 24 horas. Este es un dato importante porque por ejemplo como manejar los anticoagulantes el enfermo podría en teoría si no hay sangrado si no hay sangrado regresar a tomar su anticoagulante como después de 24 horas. Y aquí un dato importante de una revisión sistemática con 16.000 ERC-Ps donde 1.3% desarrollaron un sangrado 226 enfermos y de estos un cuarto 66 enfermos fue un sangrado grave segundo la clasificación que yo les enseñé hace poco y de estos 226 8 enfermos como 4% de 1.3% murieron. O sea este es el cuadro del sangrado pos-esfinterotomía. Algunos factos de la sangrado pos-ampolectomía sin duda ampolectomía es un factor de sangrado cuando se maneja la ampolla mayor y ocurre en 2 a 13% en general yo diría que 5 o 6% de las ampolectomías presentan un sangrado. Cuando se maneja un sangrado hoy en día la mayor parte de los duodenoscopios tienen un canal operatorio largo un canal operatorio de 4.2%. Esto es muy importante para manejar una hemorragia. Cuando la hemorragia ocurre y uno tiene la guía dentro del conducto biliar se debe mantener la guía dentro del conducto biliar porque luego se forma un coágulo y se perde y se perde la visión de la ampolla. Entonces todas las manobras que uno quiere como por ejemplo pasar un balón para llenar el balón y provocar hemostasia todo eso se puede hacer por encima del guía. Entonces cuando hay una hemorragia pero afortunadamente ya existe un guía dentro de la viabilidad hay que mantener ese guía ahí porque puede ser útil. Durante todo el procedimiento hay que mirar la presión arterial del enfermo. Muchas veces el enfermo está sangrando porque también está con una presión muy alta y muchas veces el sangrado se interrumpió porque el enfermo está con la presión muy baja. Eso también no es bueno porque después la presión va a regresar a normal y también así el sangrado puede regresar. Entonces es importante chequear la presión durante todo el procedimiento. Cuando uno va por ejemplo a hacer maniobras más como poner clips en la ampolla y algo así a veces es necesario poner un estente pancreático plástico para garantizar el drenaje pancreático. Eso es algo que uno debe tener en cuenta. Y también obviamente utilizar snairs especiales cuando se hace un polectomía y hay un sangrado y uno no quiere perder la pieza el espécimen es importante tener a sus manos un snare propio para tomar ese espécimen y no perder el espécimen durante el procedimiento. Lo que podemos hacer durante estas hemorragias hay maniobras mecánicas como hacer una compresión con el balón que se utiliza para extraer cálculos, puede poner clips y se puede también utilizar una prótesis biliar autoexpandible metálica. Todas estas son maniobras que pueden comprimir hacer una compresión e interromper la hemorragia. Una técnica mucho más sencilla sin duda es utilizar inyección de epinefrina de vasoconstritor diluido. Si puede también hoy en día hay los forceps de coagulación los mismos que se utilizan para la hemostasia durante la disección endoscópica de la submucosa se puede utilizar sí para el manejo de la esfinterotomía. El argón el plasma de argón también puede ser utilizado y en los casos más dramáticos el polvo hemostático. Y aquí una sugerencia de algoritmo primero aquí vemos un sangrado pos papilotomía. Mucha gente cuando está haciendo el corte yo por ejemplo utilizo endocut o corriente puro corte y empieza un sangrado mucha gente dice para cambiar para coagulación forzada y ofrecer unos pulsos de coagulación forzada para interromper. Ok, se puede hacer, eso está descrito en literatura pero en mi experiencia no funciona muy bien pero está descrito en literatura. Yo hago es completar la papilotomía por ejemplo yo pensaba en hacer una papilotomía completa empezó un sangrado yo termino la papilotomía completa si es un sangrado masivo absolutamente masivo y si el guía está ahí yo puedo poner una prótesis metálica auto expandible pero si el guía no está en la vía biliar es imposible canular la vía biliar porque el sangrado es masivo no se logra mirar el orificio aún después de una esfinterotomía amplia en esta situación de sangrado masivo no nos resta mucha cosa hacer do que utilizar un polvo hemostático y realmente esto es muy útil en estas situaciones obviamente después de 48 72 horas podemos regresar con el enfermo y terminar el procedimiento pero esto es poco frecuente felizmente lo que pasa es que el sangrado no es masivo la primera cosa que se puede hacer hacer una inyección de vaso constrictor o utilizar un balón de extracción de cálculos y hacer una compresión con el balón si se hace compresión con el balón hay que tener paciencia 3 a 5 minutos porque este es el tiempo de sangrado y tiempo de coagulación o sea uno tiene que tener paciencia y el recto de estas maniobras es identificar el sitio de sangrado y ahí si posible agregar una otra maniobra como por ejemplo una coagulación con un forceps específico o poner ahí un clip es verdad que muchas veces nosotros paramos por aquí quedamos contentos porque el sangrado no era importante porque fue posible interromper completamente sangrado pero cuando un sangrado es arterial yo pienso que además de utilizar inyección o entonces compresión con el balón es bueno agregar algo más como coagulación o clip entonces es algoritmo que yo utilizo para sangrado pos polipectomía para sangrado pos ampulectomía es un poco diferente como ustedes saben hay adenomas que son restrictos en la ampuilla y hay adenomas que además de la ampuilla están ahí envolviendo el duodeno entonces muchas veces el sangrado es de ampuilla pero otras veces el sangrado es del duodeno afuera de la ampuilla después de la resección de la extensión de la adenoma en la parte duodenal y esta diferencia es importante les explico cuando el sangrado es de la ampuilla primera cosa hacer injección de vasoconstritor una vez más para identificar el punto de sangrado es el punto arterial complementar con coagulación con forceps o meter ahí clips pero cuando la ampulectomía envolve no solamente la ampulla pero también el duodeno el sangrado es de duodeno hacemos la injección de vasoconstritor podemos agregar si es un sangrado arterial podemos agregar coagulación pero no debemos utilizar clips porque lo que pasa con los clips en el duodeno es que acaban por dilacerar por romper las fibras musculares las fibras de la capa muscular propia y provocar una perfuración tardía una perfuración 12 24 horas después o sea cuando uno maneja un sangrado duodenal después de una resección de una adenoma duodenal no ampullar duodenal uno puede utilizar vasoconstrictores forceps coagulation pero no utilizan clips porque hay un riesgo real de perfuración tardía 12 24 horas después y obviamente si después de la ampullectomía hay un sangrado masivo en esta situación lo que se puede hacer una vez más es meter una prótesis metálica para interromper pero otra cosa sin duda es el polvo hemostático ahora algunos casos tres casos para casos típicos aquí un pequeño adenoma de ampolla de un centímetro aquí vemos después de la resección la prótesis pancreática aquí la guía en la vía biliar un pequeño sangrado vemos vemos donde está el orificio pancreático porque aquí está una prótesis plástica entonces con tranquilidad nosotros podemos controlar ese sangrado con un clip ok yo podría inyectar sin duda pero en esta situación el sitio estaba claro entonces mi preferencia fue un manejo mecánico definitivo con clips y aquí después de la colocación de dos clips no ha más sangrado la prótesis plástica en páncreas ahí con drenaje sin problemas un punto importante es que ni todos los clips funcionan con los duodenoscopios ustedes que trabajan con duodenoscopios saben conocen que existe un elevador una que se llama un un accesorio que cambia la dirección del accesorio que está pasando por el duodenoscopio exactamente eso hace con que los clips no funcionen muy bien pero hay dos clips en mercado que son disponibles en mercado que funcionan muy bien para esta situación y uno de esos clips sin duda es el clip de promedón entonces para esta situación sin duda hay que hacer una selección correcta del clip una otra situación ahí vemos un enfermo que tenía una esfíncterotomía previa y que tenía un cálculo grande en la vía biliar estaba en colangitis como ustedes pueden mirar la saída de pus y decidimos hacer una ampliar este orificio con un balón hacer una esfíncteroplastia con un balón de dilatación forzada y ahí vemos el resultado después de la dilatación un sangrado importante probablemente un sangrado arterial por la cantidad del sangrado punto número uno la guía está ahí eso es importante la guía biliar porque nos permite hacer maniobras la maniobra del balón extractor que se puede llenar para interromper el sangrado o la maniobra de pasar una prótesis auto expandible entonces ese es un sangrado importante agudo arterial no hay duda eso no es un sangrado venoso y mira como ya en poco tiempo ya hay coágulos si uno no tiene una guía es imposible saber dónde está el orificio y en esa situación la decisión fue pasar un estente metálico totalmente cubierto para interromper el sangrado y vemos ahí el resultado obviamente eso fue posible porque fue pasado por encima del guía y ahí vemos el resultado final de la compresión exercida por el estente y la interrupción de sangrado y el último caso es un caso que no es de sangrado pos ampulectomía y no es un sangrado pos esfíncterotomía pero algo que uno tiene que tener en mente un caso un poco diferente anedóptico una enferma de 54 años con cirrosis e hipertensión portal con varices esofágicas erradicadas con gastropatía hipertensiva que llega con colangitis típica en el escáner nos enseña una dilatación biliar y cálculos en la vía biliar principal y aquí vemos la imagen después de la inyección vemos ahí unas irregularidades en la pared de colédoco esas irregularidades son varices son varices coledocianos ok esa es una situación es una colangiopatía hipertensiva hay cálculos en la vía biliar ok y se sacaron los cálculos con el catéter balón y pasa que el catéter balón probablemente provocó una ruptura de una varice porque uno no tiene visión y ahí miren el sangrado un sangrado volumoso un sangrado muy importante y lo más la situación es realmente muy preocupante porque no se sabe exactamente el punto del sangrado puede ser una varices cerca del hilo hepático una varices cerca de la papila o sea en esa situación la compresión con el balón puede ser útil o no porque yo puedo hacer la compresión de la varices en su punto de rotura pero yo no sé dónde es el punto de rotura puede ser la rotura más alta más proximal o más distal entonces una vez más en esa situación lo que decidimos no está en este vídeo yo pido disculpas pero en esa situación decidimos pasar una prótesis autoexpandible que cubrió toda la viabilidad totalmente cubierta y así logramos éxito en controlar la hemorragia es un caso anecdótico diferente pero me gustaría desenseñar un caso raro pero que uno tiene que tener en mente esa posibilidad muchas gracias doctor Fauce excelente presentación le voy a hacer un par de preguntas respecto a la ampulectomía muchos de nosotros en los diferentes centros sobre todo en latinoamérica no hay disponibles los ecuendoscopios ¿puedo yo lanzarme a hacer una ampulectomía sin tener ecuendoscopía guiándome simplemente con un ataque determinando o sospechando el grado de profundidad del ampuloma simplemente con eso me puedo arriesgar a hacer una ampulectomía sin tener ecuendoscopía la respuesta es sí yo creo que el examen principal es una resonancia magnética que puede nos enseñar mejor la presencia de dilatación y posibles extensiones de la lesión por dentro de los conductos pancreáticos y biliar muy importante también es la evaluación endoscópica de la lesión una lesión de hasta tres centímetros que no está ulcerada que tiene una biopsia solamente adenoma no no tiene friabilidad está está móvil en la papila todo esto son signos de que la lesión puede ser resecada entonces creo que la imagen endoscópica con la resonancia son suficientes para indicar una resección endoscópica obviamente si la ecoendoscopía está disponible se puede agregar la información de la ecoendoscopía pero no es absolutamente necesaria perfecto qué tipo de asa utiliza usted y qué tipo de corriente emplea gracias gracias por la pregunta en la hipolectomía la técnica que yo utilizo primero es cateterizar el páncreas dejar un hilo guía un guía dentro del páncreas pasar una alza de polipectomía de 15 milímetros por encima de guía como si fuera un monorreo y ahí englobar el tumor yo no hago inyección la inyección no debe ser hecha para ampulectomía pero si el tumor se extiende para la pared duodenal se debe hacer inyección en la parte del tumor que se extiende por la pared duodenal esta parte es necesaria inyectar pero la parte que está en la ampolla no se debe inyectar yo utilizo una corriente de endocut corte pulsado efecto 2 intervalo de 3 que hay un efecto hemostático no se escucha perdón si usted no tiene el endocat y tiene otro tipo de electro bisturí qué tipo de corriente cómo selecciona corte coagulación yo utilizo siempre corte puro si no tengo corte puro obviamente sabemos que mismo en la corriente de corte hay un cierto efecto de coagulación pero en esta situación yo voy a hacer corte puro yo pido para auxiliar cerrar la alza completamente y hacer un corte obviamente hay un riesgo un poco más grande de sangrado pero creo que es mejor ha sido que utilizar coagulación y corte creo que eso no es bueno cuando se hace una ampulectomía por el riesgo de perforación el riesgo más grande de pancreatitis bien cuánto tiempo doctor usted deja las prótesis cuando las retira ok yo en general la prótesis pancreática la literatura nos enseña que debemos hacer un rayos ex como 48 72 horas después y si la prótesis sigue ahí sacamos en general la prótesis siempre está ahí entonces yo no hago los rayos ex yo siempre hago dos días después yo paso la paracel enfermo no tuve pancreatitis yo paso el aparato endoscopio de visión frontal una pinza de biopsia común podemos sacar la prótesis pancreática y en general yo no meto ahí prótesis biliar prótesis biliar para mí no es rutina en ampulectomía muchas veces cuando el conducto está ahí muy chiquitito yo puedo hacer una pequeña esfinterotomía pero yo no meto prótesis plástica en la vía biliar en esos enfermos de rutina muy bien alguien más tiene preguntas por el momento en el auditorio no surgieron si no vamos a dar muchas gracias doctor Fauce Maluf excelente disertación gracias vamos a dar lugar el doctor espino para que nos hable de hemorragia digestiva o polipectomía el doctor espino es profesor asistente del departamento de gastroenterología del departamento de gastroenterología de la pontificia universidad católica de chile posgrado en endoscopía terapéutica en la universidad de toronto canadá es jefe de procedimientos digestivos la red salud de la universidad católica cristus presidente del club del páncreas de chile de la sociedad chilena de gastroenterología doctor espino muchas gracias por estar con nosotros lo escuchamos muy buenas noches a todos muchas gracias federico gracias a todo el equipo promedón por esta invitación mi charla también es bastante breve es principalmente respecto a algunos tips o cosas que personalmente me han ido me ha ido mejor en los últimos años respecto a un tema que para todos siempre puede ser complejo sabemos que el que los médicos cuando comenzamos a hacer procedimientos claro nos puede llegar el éxito de buenos resultados pero hay que aprender a vivir con las complicaciones con los eventos adversos así que un poco hacia allá va también un poco orientado esto bueno a los que les gusta el cine todos se recordarán de esta imagen claramente cuando nos dicen mira hay un paciente tuyo que está sangrando después que le hiciste un procedimiento claramente uno se se le viene o al menos a mí se me viene esta imagen a la mente les quiero mostrar un caso que de alguna forma ejemplifica un poco esto es un caso que lo tuve cuando era residente de hecho lo he guardado porque me dejó harta de enseñanza esta es una mujer de 60 años con anemia secundaria a pérdida con múltiples tenía numerosos pólipos gástricos y de hecho pólipos que además estaban muy erosionados y que sangraban espontáneamente así que decidimos hacer una polipectomía gástrica aquí fíjense que está el asa realizando la polipectomía previamente esto había sido inyectado con volumen índigo y adrenalina un poco para mejorar la hemostasia entonces creo que observen un poco lo que sucede ahí lo estamos cortando y sorpresa comienza un sangrado del terror sangrado importante que rápidamente se nos llenó el estómago ahí yo de hecho mi primer impulso fue dije bueno voy a usar la punta del asa y voy a utilizar subcoagulation pero claramente no es una buena idea porque es un vaso arterial bastante más amplio así que claro traté de hecho fue lo primero que hice pero no me fue bien posteriormente perdón creo que se ok esta sí ahí se es el ahí se posteriormente algunos tips es muy importante cuando uno tiene una hemorragia digestiva uno tiene que mantener la calma y siempre es importante identificar el vaso aquí en esta situación lo que utilicé fue la bomba de agua que de alguna forma me permitió identificar donde está la arteria porque muchas veces se nos tapa la visión por eso que cuando nos colocamos a hacer polipectomía resección etcétera es muy importante tener una bomba de agua y claramente uno ya más o menos calcula dónde está la arteria así que uno dice ah por aquí voy y aquí utilicé una una sonda de termocoagulación un coagrasper que es con un setting de subcoagulation 80 watts con efecto 4 y aquí es súper importante usar esto como una verdadera mano tomar la arteria comprimirla y posteriormente no es cierto aplicar la hemostasia la verdad de que en ese sentido ayuda mucho uno tiene que volver a comprobar si dejó de sangrar este vaso y ustedes ven que todavía queda un cierto grado de sangrado y aquí volvemos al sitio que ya habíamos identificado tomamos este tratamos de tomarlo de una forma suave para no romper no es cierto la pared y aplicábamos no es cierto la termocoagulación y ahí sí ahí no fue bien ahora en el contexto de un sangrado tan importante la verdad de que tomamos la decisión de colocar clips además que yo creo que cuando uno tiene un sangrado de una significancia importante parece necesario que uno como endoscopista quede tranquilo con la 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 posteriormente este el mismo caso y aquí vemos cómo administramos no es cierto colocamos aplicamos los clips es muy importante siempre tratar de afrontar bien los bordes no es cierto y ojalá tratar de no dejar gaps entre no es cierto estos clips así que aquí aplicamos es muy importante aspirar la pereza y posteriormente no es cierto ir cerrando con clips siempre es bueno disponer de un arsenal de clips de distintos tamaños ahí yo les muestro por ejemplo los clips de promedón yo personalmente ocupo mucho los 11 y 16 pero ustedes vean que hay varios son bastante útiles en cuanto a la toma de decisiones no es cierto de cerrar decisiones bueno este caso es una hemorragia post polipodudenal post polipectomía duenal y aquí si ustedes se dan cuenta lo que hice si lo voy a repetir para que lo vean fue utilizar la misma punta de laza utilizando soft coagulation que es algo fácil y rápido de hacer fíjense me voy a perdón acá ahí está la punta de laza y yo ya había identificado el lugar del vaso y gentilmente uno aplica la hemostasia y cierra ahora obviamente esto es duodeno el duodeno siempre es delicado por lo que también es muy importante aplicar un clip y la técnica de aplicar el clip siempre es afrontar ojalá la mucosa normal con mucosa normal y ojalá siempre que sea bien profundo obviamente uno tiene que no dejarlo superficial porque aquí el objetivo es también prevenir un nuevo sangrado y por supuesto también recordar que los clips no solamente nos ayudan a prevenir sangrados sino también el daño de la pared bueno sin embargo me voy a concentrar aún más en lo que quedan de minuto en el sangrado un cierto clásico que es la hemorragia pos polipectomía pero en colon aquí esto es una fotografía en las cuales les muestro cuando uno entra y dice chuta está sangrando mucho esto no es tan raro de ver lamentablemente hay hemorragias importantes y que requieren obviamente un tratamiento adecuado y que en este caso es con clips algunas consideraciones la colonoscopía en general tiene un alto rendimiento pero no es 100% 72% 86% está descrito y ojo principalmente con preparación y eso es un tema bien importante si ustedes se dieron cuenta en la fotografía anterior a veces con un sangrado importante en el colon es muy difícil encontrar el sitio sangrado esto es típico también no es cierto no solamente en pos polipectomía uno de los casos más habituales es la hemorragia diverticular por ejemplo ¿qué dice la ACG en el 2016 en general refiere de que la colonoscopía urgente significa hacerla antes de 24 horas si hay elementos de riesgo o sea principalmente los elementos de riesgo están dados por el compromiso hemodinámico del paciente y lo ideal es tratar de tener cierto grado de preparación algunos hablan de 4 hasta 6 litros obviamente 6 litros a veces no es bien tolerado pero es lo que está descrito en esta guía pero lo importante es tratar de limpiar algo para que sea más exitosa la colonoscopía a veces tenemos pacientes que los cuales no toleran esto y una alternativa podría ser utilizar una sonda nasogástrica sobre todo si hay bajo riesgo de aspiración si es un paciente que tiene un adecuado nivel de conciencia esta es una revisión sistemática y un metanálisis gastrointestinal endoscopy en el cual evaluó el rol de realizar una colonoscopía de urgencia en pacientes que tienen hemorragia digestiva baja y aquí bien interesante el grupo urgente fueron más de 10.000 casos y electiva 14.224 urgente significa antes de las 24 horas ¿qué demostró este trabajo? que principalmente los pacientes sometidos a colonoscopía dentro antes de las 24 horas tenían obviamente un mayor uso de intervenciones terapéuticas desde termocoagulación clips inyectoterapia sin embargo no se demostraron diferencias respecto a la localización del sitio sangrado a la tasa de eventos adversos al resangrado y a los requerimientos de transfusiones bueno la conclusión de este metanálisis habla de que una colonoscopía antes de las 24 horas es segura y bien tolerada sin embargo no hay clara evidencia que altera los outcome clínicos importantes y esto es muy importante porque esto creo yo que si tenemos un paciente que está estable deberíamos prepararlo para obviamente realizar de la mejor forma esto bueno entrando de lleno no cierto a lo que es la hemorragia pos polipectomía yo les recomiendo este artículo que es muy claro respecto a a a la resección de pólipos no cierto y de lesiones en el colon que está publicado en gastroenterología 2020 perdón ¿qué nos refiere este trabajo? Principalmente que la hemorragia es el evento adverso más como un pos polipectomía por un lado tanto la ASG como la ACA recomienda que la tasa en general y esto como un indicador de calidad de la hemorragia pos polipectomía debería ser menos del 1% de las cronoscopías en total sin embargo es importante tener en cuenta que el foco probablemente de esta charla va hacia a las lesiones más grandes cuando realizamos mucosectomía estamos hablando sobre todo de lesiones sobre los 2 centímetros ahí los valores pueden ser de hasta un 5 hasta un 7% y hay que siempre tener en consideración y explicarle a los pacientes que durante las primeras 48 horas parece ser el mayor momento de riesgo sin embargo esto se puede prolongar incluso hasta por dos semanas o sea tenemos que hacer claramente esta advertencia a nuestros pacientes ahora los estudios que han determinado este tipo de número respecto al sangrado en general pos polipectomía tienen factores de heterogeneidad importantes en cuanto a la definición de hemorragia al tamaño y al tipo de lesión esto si quiero destacar y me gustaría que ustedes traten de retenerlo cuáles son los factores de riesgo para que tengamos una hemorragia pos polipectomía el tamaño arriba de 10 milímetros parece ser importante y sobre todo cuando es mucho mayor sobre los 2 centímetros claramente los pólipos pediculados también son de un mayor riesgo las lesiones planas de extensión lateral también lo son las lesiones del colon derecho el uso de anticoagulantes y antiagregantes y por supuesto las comorbilidades si tenemos un paciente que tiene enfermedad cardiovascular o renal por supuesto que también es más relevante les quiero mostrar este es un trabajo multicéntrico randomizado de digestive endoscopy en el cual evaluó cuál era el efecto profiláctico de equipar para prevenir el sangrado en un cierto tardío estos fueron siete hospitales que participaron con un total de 3.365 pólipos y si ustedes se dan cuenta no hubo diferencias significativas entre los que se cliparon o no la conclusión de este trabajo que es bastante extenso habla de que el uso profiláctico con clips no es necesario sobre todo cuando son pólipos menores de 2 centímetros ¿de acuerdo? respecto a este mismo punto hay un meta-análisis del 2018 respecto a y revisión sistemática al uso rutinario de clips para prevenir esto y que tampoco demostró ser eficaz y definitivamente habla de que cuando nos enfrentamos a pólipos menores de 10 milímetros no parece razonable considerando también los costos de los clips y obviamente tratar de dejarlo reservado para los pacientes de mayor riesgo sin embargo es muy importante tener en cuenta que hay algunas consideraciones desde mi perspectiva muy importantes este es un caso de este año este fue un paciente que fue manejado por un colega un hombre de 65 años con un daño hepático crónico y que presentaba este pólipo pediculado de cabeza más o menos de 10 milímetros y de hecho mi colega lo cortó y le pareció que había quedado bastante bien y la verdad que así es no lo dejó sí con clip no hubo ningún clip por medio a mí yo estaba de turno y me llamaron y efectivamente este paciente a los 7 días llegó con una hemorragia digestiva con un compromiso hemodinámico importante y aquí ustedes ven ese inocente pedículo efectivamente sí sangró y sangró en forma masiva por lo tanto el tratamiento que se le realizó si ustedes ven que está quemado acá yo utilicé una sonda bipolar o sea inyecté primero con adrenalina siempre acá quemé el vaso y posteriormente dejé puesto un clip en la base para sobre todo evitar el flujo que alimenta este pedículo ahí utilicé un clip de promedón sur clip de 16 milímetros el cual me permitió claramente tener tener una mayor seguridad algunos tips cuando nos enfrentamos a los pólipos pelliculados y vamos a hacer una polipectomía siempre usemos la gravedad a nuestro favor ¿de acuerdo? siempre esa es una buena posición desplegar el asa a la mitad del trayecto entre el punto de fijación de la mucosa y la cabeza y aquí es bien importante parece muy razonable considerar el uso de loops profilácticos o clips sobre todo cuando este pedículo es mayor de 10 milímetros o la cabeza del pólipo es mayor a 2 centímetros yo creo que nunca nos vamos a arrepentir de esto otros grupos de trabajo este es un grupo coreano plantea una alternativa bien interesante ellos le colocan clips en la base antes de cortar que también va en la misma línea o sea de asegurarnos ¿cierto? primero colocan los clips y después cortan el pedículo que es un poco va en la misma línea de lo que yo les he explicado ahora vamos a llegar a las lesiones planas extensas sobre 2 centímetros ¿qué hacer? bueno muchos grupos plantean esto profilácticos pero ojo para que esa profiláctica sea adecuada se deben cerrar sin gaps ¿qué significa esto? vean esto esto es post una resección de una lesión en el colon derecho esto es a nivel de ciego de hecho y ustedes ven que es una superficie extensa eso es cerrar sin gaps o sea utilizar muchos clips y efectivamente esto nos va si queremos hacer una profilaxia a ese nivel eso es lo que deberíamos ocupar ¿de acuerdo? ¿cuál es la evidencia de esto? les quiero presentar un trabajo randomizado bastante extenso dirigido por el doctor Douglas Rex publicado en Gastroenterology 2019 de lesiones de 2 centímetros no pediculadas estos fueron 18 centros con 919 pacientes ¿qué es lo interesante de esto? el riesgo de sangrado post procedimiento véanlo ustedes en el grupo control fue de 7% y en el grupo clip fue de 3.5% hubo una reducción importante sin embargo esta reducción importante fue estadísticamente mucho mayor e importante a considerar en los pólipos proximales o sea estamos hablando principalmente del colon derecho de 9.6 a 3.3 y en los pólipos distales fíjense la verdad que no hay tanto beneficio de hecho ¿cuál es el mensaje de esto? dos cosas fíjense observen ustedes que en un trabajo randomizado por gente muy experta con las mejores condiciones ellos tienen tasas de sangrado sin clips de 7.1% esto es bien importante desde el punto de vista práctico o sea efectivamente es un es un factor de riesgo relevante segundo si se van a ocupar los clips hay que usarlos como les mostré en el video sin gaps y efectivamente parece ser que el área que se beneficiaría es el lado derecho ahora el efecto del cierre del clip fue independiente del uso antitrombóticos o del tamaño del pólipo lo más relevante fue el sector del colon con esto termino finalmente ¿cuáles son mis principales tips que no son necesariamente tips basados en la evidencia? número uno cuando uno tiene una hemorragia o cuando uno tiene una complicación uno tiene que mantener la calma tomar aire tomárselo en general y uno tiene que transmitir esa calma a su equipo médico también uno segundo es muy importante tener una comunicación expedita con el paciente y la familia ¿qué significa esto? yo a mis pacientes siempre les digo cuando sobre todo hago cosas que tienen riesgo como una una mucosectomía una polipectomía etcétera los riesgos usted tiene una probabilidad de sangrar en las próximas 48 horas y esto podría ser inclusive durante los 14 días y eso es aplicable también para el dolor la fiebre considerando por ejemplo riesgo de perforación o de síndrome de pospolipectomía y les digo en caso de eso se le entrega un informativo en el cual tiene un mail un teléfono de fácil acceso y en el peor de los casos vaya directamente a la urgencia y me llama a mí considerar el contexto del paciente ¿qué significa eso? a mi juicio es esto yo trabajo en Santiago en la capital de Chile por lo tanto hay pacientes que a veces vienen de otras regiones y estamos hablando de muy lejos más de 200 300 400 kilómetros de distancia si viene un paciente a hacerse una resección importante de otra ciudad yo en general para mí es un factor para así dejarle eclipse independientemente de lo que yo estaba conversando ¿por qué razón? porque si yo termino el procedimiento el paciente está dos o tres días bien se va a su casa y está a 300 a 400 kilómetros de distancia y yo no tengo acceso a tratarlo por supuesto me voy a quedar más tranquilo dejando el eclipse eso es también pensar en el contexto del paciente y probablemente creo que así vamos a tener procedimientos con menos eventos adversos y con mayor seguridad para ellos muchas gracias doctor Espino excelente disertación tenemos una pregunta del auditorio el doctor Lix Oliveira de Brasil nos pregunta si usted considera que puede ser peligroso el uso de clip profiláctico antes del corte o coagulación de las polipectomías creo que hace referencia a la transmisión de la corriente con el clip puesto si es una muy buena pregunta la verdad de que yo personalmente no lo realizo es más la vez que lo realicé efectivamente me pareció que había un pequeño un pequeño coagulación alrededor no mucha al menos este grupo coreano no lo demuestra así yo simplemente mostraba como las alternativas que están disponibles en la literatura yo soy mucho más me siento mucho más seguro inyectar quemar el vaso generalmente uso soft coag con la misma punta del asa y posteriormente dejar el clip no personalmente yo lo mostré como dentro de las alternativas que están disponibles no es cierto por ejemplo hay gente que le encanta el endolub yo personalmente no lo ocupo prefiero me siento más tranquilo con los clips así que eso le puedo responder al colega perfecto al momento no tenemos más preguntas creo que si van apareciendo las podemos dejar para el final muchas gracias doctor Espino vamos a dar este lugar a la próxima charla del doctor Pablo Rodríguez que nos va a hablar de hemorragias digestivas del intestino medio doctor Pablo Rodríguez un amigo personal excelente endoscopista de la ciudad de Córdoba Argentina el doctor es el jefe de servicio de gastroenterología y endoscopía digestiva en el instituto modelo de cardiología de nuestra ciudad el director del centro de entrenamiento en endoscopía terapéutica del instituto modelo de cardiología profesor adjunto de la cátedra integrado de medicina y cirugía 3 de la facultad de ciencias médicas de la Universidad Católica de Córdoba Buenas noches a todos muchas gracias a promedón por la invitación a esta webinar a Fede amigo de hace varios años que también tuvo confianza en que pudiera desarrollar este tema me pidieron desplegar algunos conceptos y algunos ejemplos con algunos casos de hemorragia del intestino medio ustedes saben que para poder abordar terapéuticamente el intestino delgado en los últimos años disponemos de un tipo de endoscopio que se denomina enteroscopio que en la década del 90 comenzamos con enteroscopía proximal lo que se llamaba push enteroscopía donde se podía llegar solamente con un endoscopio similar a un gastroscopio pero de mayor longitud unos 2 metros hasta 50 90 centímetros del ángulo de 3 colocando un sobretubo con un poquito mayor profundidad hasta 90 100 centímetros del píloro luego se introdujeron en los últimos 15 años lo que se denomina enteroscopía profunda asistida por dispositivos donde tenemos tres tipos la endoscopía doble balón la endoscopía con balón único y la endoscopía motorizada de lo cual les voy a comentar al final de esta charla fíjense esto es lo que está más disponible en la actualidad en la mayoría de los países del mundo que es en el caso de tecnología de Olympus la endoscopía con balón único donde el balón va en la punta del sobretúo ahora les voy a pasar a explicar con un videito mientras que la marca Fujinon tiene la endoscopía con doble balón donde uno de los balones va en la punta del sobretubo y el otro en la punta del endoscopio las posibilidades terapéuticas las capacidades terapéuticas son múltiples fíjense electrocoagulación con heteroprubo o con argomplasma polimpectomías mucosectomías dilataciones con balón extracción de cuerpos extraños colocación de prótesis tatuaje de lesiones y en los casos de pacientes con tracto excluido la posibilidad de hacer con la angiografía diagnósticas y terapéuticas en enlaza excluida este es el tipo de enteroscopía que usamos nosotros en nuestro servicio que es la enteroscopía de balón único de Olympus donde son tres equipos que se utilizan dos equipos y un device el enteroscopio que tiene dos metros de longitud esta es la bomba de insuflación y desinflado del balón que ustedes ven acá en la punta del sobretubo y este es el sobretubo por donde se coloca el endoscopio este es un pequeño video animado que nos explica cómo funciona la enteroscopía con valor único se introduce el endoscopio por dentro del sobretubo se aproxima el sobretubo a la punta del endoscopio se vuelve a introducir el endoscopio se vuelve a introducir el sobretubo se infla el sobretubo y ahí ejercemos una retracción retraemos el intestino y así hacemos todos esos ejercicios tanto como nos permita el intestino de cada paciente así tenemos la posibilidad de progresar hasta dos mil o dos mil quinientos centímetros aproximadamente por vía entero grada y unos mil quinientos o dos mil centímetros perdón entre cien y doscientos centímetros y entre ciento cincuenta centímetros por vía retrógrada aquí vemos un videito también explicando este método fíjense esta es la bomba insufladora ahí estamos preparando el sobretubo probamos el inflado y desinflado del balón este dispositivo tiene la capacidad de analizar también las presiones que ejerce el balón dentro del intestino del paciente ahí se introduce el endoscopio por dentro del sobretubo comenzamos con la introducción tanto del endoscopio como del sobretubo en el paciente y acá estamos haciendo por ejemplo un ejercicio de retracción se desinfla el balón una vez que hicimos la retracción se desinfla el balón fíjense acá que tiene colocada una sonda de argón porque seguramente estábamos quemando y ahí se ingresa con el balón desinflado el sobretubo y así hacemos estos ejercicios digo yo de ingreso y salida del sobretubo y del endoscopio vamos a presentar el paciente uno que es una paciente de sexo femenino de 55 años oriunda de Jujuy sin antecedentes de importancia que es derivada a nuestro centro por dos episodios de melena con descompensación hemodinámica y requerimiento transfusional 12 meses y dos meses antes de la derivación la paciente trae una cápsula donde se ve en el aproximadamente en el 25% de tiempo de tránsito intestinal que corresponde al ayuno proximal esta esta lesión digamos ulcerada se ve una zona donde está hay un estrechamiento de la luz del intestino con una zona de ulceración se le hace una tomografía y en la tomografía vemos en territorio del 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 fíjense que se ve con mucha precisión hacemos la enteroscopía y llegamos aproximadamente a 150 centímetros del píloro y observamos esta lesión que parece de aspecto subepitelial pero que tiene una ulceración un cráter central donde creemos que en ese sector se ha ulcerado y ha sangrado en estas dos oportunidades que refería a la paciente tomamos biopsias en ese momento y esas biopsias fueron negativas entonces lo que hicimos fue un tatuaje se tatúa el el sector proximal y distal a la lesión que encontramos por enteroscopía esta es una es una técnica que se utiliza en todas las enteroscopías independientemente de la causa independientemente de la patología tatuar lo que nosotros denominamos el sitio de máxima inserción que es el lugar donde ingresamos en este caso tatuamos alrededor de la lesión que encontramos se hizo una resección segmentaria de yeyuno y la anatomía patológica fue un tumor del estromagastrointestinal o GIST con CD 34 positivo y CD 117 positivo con una estratificación de riesgo de malignidad bajo del 4.3% esta paciente fue seguida se hizo un seguimiento clínico y un año después yo la vi un año después de este procedimiento y anduvo muy bien el segundo paciente es un paciente de 70 años de sexo masculino con accidentes de hipertensión arterial y dislipidemia medicado con losartán y carvidilol y atorvastatina derivado por anemia ferropénica de dos años de evolución con una hemoglobina de 6.4 y con índices de ferropenia que en el interrogatorio minucioso cuando nos vino a ver relata un evento de melena es decir aparte de tener una anemia ferropénica relataba haber tenido un evento de melena dos endoscopías altas y una colonoscopía en el 2018 y en el 2019 sin hallazgos patológicos y una endoscápsula que no les puedo mostrar imágenes porque el paciente era derivado y no conseguí las imágenes donde se relataban lesiones aisladas de aspecto vascular en territorio del duodeno y de ayuno proximal o sea angioestasia con estos datos nosotros programamos una endoscopía para ir a quemar con argon plasma estas lesiones vasculares suponiendo que esta era la causa de la anemia aquí está una de las lesiones angioestásicas que se encontraron aquí la estamos quemando con argon plasma así encontramos cuatro o cinco lesiones pequeñas que las quemamos con argon ahí está quemada tatuamos como corresponde el sitio de máxima inserción pero retirando el endoscopio vemos en territorio de ayuno proximal una lesión polipoidea pediculada de aproximadamente 20 milímetros con un pedículo largo que tenía alguna superficie erosionada entonces pensamos que también parte de la anemia independientemente que había angioestasia podía deberse también a este polipo procedimos a hacer la polipectomía ahí se ve se ve bien el polipo la polipectomía utilizamos un anza oval acá acá se puede discutir si inyectamos o no el pedículo en este caso era un pedículo fino de modo tal que yo particularmente en estos casos prefiero no distorsionar la anatomía del pólipo y poder utilizar la técnica de polipectomía clásica ahí fíjense dejamos un fragmento de pedículo tomamos en el tercio inferior del pedículo con el anza acá transmitimos corriente eléctrica combinando corriente de corte y coagulación seteamos el equipo para que esté en ese modo ahí ya se cortó y con la misma anza obtenemos el 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 pólipo fíjense completamente bien resecado se observa bien el pedículo como es un sangrado intestino medio y nosotros no tenemos oportunidad todos los días de ingresar a través de enteroscopía quizás en otro tipo de pólipo en el colon hubiéramos decidido no colocar un clip pero en este caso por supuesto que colocamos un clip utilizamos un clip de microtech con las ramas largas tenemos la opción de elegir con ramas cortas con ramas largas a veces no es tan fácil porque no insufle bien y nos cuesta un ratito ubicar la base y ubicar el pedículo ahí lo encontramos desplegamos y lo desplegamos y quedó el clip perfectamente colocado este paciente anduvo muy bien no tuvo ningún tipo de complicación ahí se ve el clip colocado en la anatomía patológica tuvimos el diagnóstico de adenocarcinoma intramucoso desarrollado a partir de una adenoma con foco de displasia de alto grado en la clasificación de Viena era un 5.1 o sea un carcinoma intramucoso y en la clasificación de Haggit es un nivel cero porque no tenía compromiso de la submucosa de modo tal que este tratamiento endoscópico fue satisfactorio y nosotros consideramos que con esta extirpación se termina el tratamiento de este paciente por último quería comentarles este nuevo método obviamente no está disponible en la Argentina que es la entroscopía motorizada les voy a mostrar un video esto está disponible en Europa y un grupo doctor Neuha en Alemania que lo está desarrollando hasta donde sé todavía no está autorizado por FDA en los Estados Unidos y este dispositivo lo que permite es fíjense ahora vamos a ver un video del doctor Neuhaus acá el doctor está explicando la parte motorizada del endoscopio está en el cono en la unión del cabezal con el tubo de inserción aquí está el 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 sobretubo este sobretubo se inserta en la punta del endoscopio y tiene el espiral es un espiral que es blando y que va unido a un dispositivo permite poder analizar las presiones a las cuales está sometido ese sobretubo ahí vemos que se está insertando ahí se conecta este es el dispositivo que permite analizar las presiones fíjense ahí está probando con este motor ahí está ahí está probando permite una gran flexibilidad y fíjense fíjense que ahí el dispositivo que mide las presiones aumenta la presión y puede ahí está en presión máxima avisar que está en algún sector del intestino con alguna curva donde tiene que avanzar o retraerse con mucha con mucho cuidado fíjense dice el doctor que es fácil maniobrarlo y fíjense la capacidad de introducción que tiene realmente va con una velocidad que es muy distinta a los otros dispositivos que están actualmente en el mercado la enteroscopía motorizada es el único método que ha hasta el momento reportado lo que se llama enteroscopía completa es decir de analizar todo el tubo digestivo es decir todo el intestino delgado desde el píloro hasta la válvula heliosecal han reportado ya enteroscopías completas con este método ahí en este caso está utilizando argón plasma para electrocoagular alguna angioctasia muy bien hasta acá Fede llego con esto prefiero dejar lugar a las preguntas lo intenté hacer lo más rápido posible para dar lugar a las preguntas Pablo muchísimas gracias muy buena tu exposición te voy a hacer un comentario que generalmente hay dos cuestiones que limitan un poco el uso de la enteroscopía desde el punto de vista médico y del punto de vista del paciente desde el punto de vista del médico creo que hay que tener mucha paciencia para realizar una enteroscopía porque son procedimientos largos y llevan su tiempo y su curva de aprendizaje y desde el punto de vista del paciente porque y ahí va la pregunta ¿por qué crees aunque creo saber la respuesta que es un digamos un recurso de un último recurso si uno haría un análisis de costos el paciente antes de llegar a una enteroscopía pasa por una o dos endoscopías altas una o dos colonoscopías tomografía entero resonancia lo que sea hasta que llegar en la parte privada que el auditor autorice la enteroscopía y en la parte pública bueno quizás haya menos disponibilidad de enteroscopios perfecto bueno separo tu pregunta en dos ítems la primera parte que es la curva de aprendizaje yo puntualmente tuve una curva de aprendizaje en Buenos Aires donde había un centro de alto volumen y me llevó tres años aprender esta técnica está reportado de que los copistas que tienen experiencia con otras técnicas deben realizar por lo menos veinte prácticas como para estar digamos poder lanzarse a hacer este tipo de procedimientos y como la como vos bien dices la indicación es muy escasa la curva de aprendizaje a veces se alarga ¿no? el otro tema que vos también mencionas es el tema el costo la enteroscopía es un método altísimamente costoso en todo el mundo esa manguerita que ustedes vieron ahí el sobretubo en la Argentina sale 700 dólares esa manguerita es decir la comercializa Olympus obviamente que venden la tecnología pero parece realmente increíble el precio esto encarece aparte del de este sobretubo las sondas de argón todos los device la aguja inyectora toda una serie de dispositivos que encarecen el método fundamentalmente por los los dispositivos tan costosos que lleva la práctica creo que está subutilizada vos bien dijiste me parece que en el caso nuestro somos el único centro en la ciudad en la provincia de Córdoba que hace enteroscopía y bueno la verdad que hacemos muy poca para las que en una en una provincia de 3 millones de habitantes deberíamos hacer mucha más yo creo que está subutilizada fundamentalmente por la imposibilidad económica lo que aquí podemos también conocer la opinión de Alberto del doctor Fauci de haber en sus países digamos que también tienen la misma dificultad que el costo de esta técnica sí Pablo yo estoy de acuerdo contigo yo realizo enteroscopía en mi centro de hecho nosotros llevamos realizando yo aprendí de hecho tuve una estadía también con el doctor Yamamoto en Japón efectivamente la curva no es fácil yo creo que al tercer cuarto año me sentí cómodo antes no yo creo que la enteroscopía sobre todo yo realizo doble balón por supuesto no tengo acceso a espiral la enteroscopía doble balón yo creo que debe ser última instancia no estoy tan de acuerdo con que sea de primera instancia por varias razones número uno tú dices tú el costo número dos tiene riesgos y no y así si uno los revisa es como hacerse equivalentemente y sobre todo a las terapéuticas tiene mayores riesgos que una endoscopía que una colonoscopía eso está bien claro y además el rendimiento el rendimiento de la enteroscopía no es 100% sabemos que en mano experimentada en serie rendimiento 50 60% y va a depender mucho de la selección no es lo mismo hacer una enteroscopía con una enteroclisis portada con una cápsula sobre todo la cápsula ayuda mucho también a orientarse si vamos a entrar por anterograda o por retrógrada y todo lo que implica o sea o hacer una enteroscopía requiere pabellón sedación riesgos y generalmente los pacientes que tienen anemización o sangre oculta en deposiciones son pacientes mayores con comorbilidades someterles a una anestesia yo prefiero a un paciente en esas características o me denle una cápsula antes tratar de descartar si vale la pena o no quiero aclarar una cosa Alberto y coincido 100% con lo que decís de este método requiere de una evaluación previa con otro método más costo efectivo sin duda nunca una enteroscopía debe ser un método inicialmente diagnóstico en el caso nuestro utilizamos la enteroscopía como un método que tenía exclusivamente terapéutico terapéutico o porque en el caso de esta señora que comenté que tenía una lesión ahí en el yayuno que había que tratar de definir o lesiones vasculares que es la causa más frecuente vistas en el 100% por cápsula es decir es un método que nosotros utilizamos para terapéutica coincido con vos en las limitaciones coincido de que la visualización no es 100% no llegamos a ver todo el intestino delgado hay un sector al medio que es el sector ciego pero a pesar de ello hay un altísimo grupo de personas añosas que independientemente que se tiene que hacer con anestesia general en el quirófano podrían tener una muy buena resolución con los tratamientos hemostáticos con largón plasma y muchas veces se decide darle hierro o transfundirlo a un paciente que verdaderamente se podría solucionar con una o dos sesiones de esta técnica a eso referían la subutilización un último comentario cuando tenemos pacientes con hemorragia digestiva de origen no precisado tenemos que recordar siempre y eso está bien descrito y yo también lo medí en mi centro claro a veces a mí me llegan órdenes de cápsula o de enteroscopía porque yo veo las dos cosas y y claro de hecho siempre me llevo sorpresa pacientes que traen endoscopía y colonoscopía les vuelvo a repetir la endoscopía y me encuentro un gabe me encuentro una lesión en el recto etcétera hasta un 25% de estos pacientes que todos creen que tienen algo en el intestino delgado tienen algo al alcance de una endoscopía y una colonoscopía y esa tiene que ser de muy buena calidad antes de pensar en intestino delgado ese es un punto yo estoy totalmente de acuerdo contigo que muchas veces un pólipo resecado por por enteroscopía de una utilidad tremenda un de la fuada sangrante si uno lo trata adecuadamente es maravilloso el cambio en la vida de los pacientes pero yo tengo una analogía la colangio resonancia y la con la colangio resonancia y la RCP ustedes dicen cuál es la analogía para mí la colangio resonancia es equivalente a la cápsula y la RCP es equivalente a la enteroscopía yo creo que es muy importante tener un estudio muy adecuado antes de llegar a esta última instancia que es a mi juicio la enteroscopía no es diagnóstica es terapéutica mayoritariamente y debería ser reservado para eso pero obviamente es un tema en plena discusión no sé Fauce qué opinará doctor Fauce habilita el volumen por favor sí habilitado le preguntamos si tiene alguna experiencia respecto a a la enteroscopía si lo que pasa en Brasil es lo mismo que ustedes hablaron o sea pocos centros la hacen en general no tenemos la enteroscopía motorizada que me parece muy interesante pero también muy costosa pero no está disponible en nuestro medio en Brasil utilizamos doble balón cinco balón solamente en centros académicos centros terciarios en el privado son exámenes exámenes muy costosos o sea pocos enfermos tienen condiciones de arcar con los custos de estas intervenciones y la indicación acaba siendo exactamente para terapéutica o sea después de un diagnóstico más o menos bien hecho por cápsula o por tomografía ubica una lesión que debe ser biopsiada o una lesión que debe ser tratada se hace enteroscopio o sea exactamente lo mismo que ustedes nos enseñaron gracias Bueno en víspera de que no tenemos mucho tiempo quiero hacer algunas preguntas del auditorio Doctor Fauce la doctora Laura Rodríguez nos pregunta cuánto tiempo deja el estén luego del control del sangrado Creo que está hablando del estén pancreático es lo mismo o sea dejamos el estén pancreático 48 72 horas máximo para los enfermos pausan polectomía no le importa si tuve sangrado o no Creo que perdón creo que debe estar haciendo referencia al estén auto expansible para el control del sangrado Ok perdón sí en esta situación creo que una vez más 24 48 horas son suficientes para estos enfermos obviamente un enfermo de más riesgo se puede dejar el estén más tiempo porque como es totalmente cubierto el estén podría quedar ahí uno o dos meses pero en general el estén va a ser retirado en la misma en la misma internación o sea se aprovecha que el enfermo está internado y se retira el estén con pocos días doctor Alberto Espino en esos videos que usted presentó hay unos polipectomías sobre todo en colon derecho que le coloca al menos 8, 9, 10 clips si vamos al término de costos tiene más o menos colocado unos mil dólares en clips el punto del costo en los insumos para la hemostasia cuando usted tiene que programar ese tipo de lesiones incline la balanza hacia un lado o hacia el otro tiene que reiniciar el audio ahí sí es una muy buena pregunta la verdad yo quiero ser bien enfático número uno me hicieron esta pregunta la mayoría de los clips entiéndase menores de 20 milímetros la verdad que yo no uso clips estamos hablando menos de 20 milímetros en los pólipos pediculados con cuellos sobre 10 milímetros o una cabeza sobre los 20 milímetros si uso clips ahora bien efectivamente todos estos trabajos que se mostraban antes también la calidad metodológica no era la mejor de hecho los mismos autores sugerían necesitamos RCT basado en estos estudios multicéntricos eso apoya en lo que les acabo de decir no deberíamos usar lesiones menores de 20 pero en lesiones mayores de 20 milímetros sobre todo las de extensión lateral considerando por ejemplo el colon derecho parece razonable al menos considerar utilizar en esos casos yo ahí generalmente yo les cuento en la mayoría de mis recepciones yo no utilizo clips sin embargo cuando estoy trabajando en colon derecho y en pacientes que tienen alguna necesidad de anticoagulante precoz o por ejemplo si es algún paciente que vive lejos por ejemplo yo recibo pacientes yo vivo en Santiago yo tengo pacientes que vienen de 700 kilómetros vienen lejos a hacerse la recepción yo sí prefiero clipar ¿por qué razón? te imaginas tú que me sangra un paciente a 500 kilómetros a 700 kilómetros no hay quien lo resuelva el clip se paga desde ese punto también el criterio es importante y por otro lado yo les voy a comentar nosotros analizamos nuestras complicaciones en los últimos 18 años de todas en general nuestra tasa de sangrados en mucosectomía usando es más o menos bajo es de un 2% de hecho es bastante razonable el valor que tenemos y bien medido sin embargo la única muerte relacionada a hemorragia post polipectomía se las voy a contar paciente 60 y tantos años 65 años se le realizó una recepción de un pólipo sobre 2 centímetros colon derecho yo le dejé varios clips creo que 3, 4 clips le dije además paciente lejos de Santiago y además necesitaba reiniciar su plavix pronto ¿qué pasó? el paciente de hecho no lo reinició como dicen las guías espero incluso una semana conversaba con el cardiólogo en la semana siguiente paciente se toma el plavix el clopidogrel para explicar por qué es el nombre comercial acá el clopidogrel a las 6 horas tuvo una hemorragia masiva con choque hipovolémico lo trasladaron de otra ciudad a Santiago lo vimos entramos sangraba el napa era el clopidogrel yo le tengo mucho respeto por cierto inyectamos no había donde poner más clips estaba todo cerrado finalmente yo lo utilicé hemospray separó el sangrado pero el paciente después tuvo problemas más bien cardíaco y falleció en relación a esto entonces yo les puedo decir o sea yo la verdad ustedes me dicen bueno los clips sirven o no inclusive a veces lamentablemente usando todas las medidas uno puede tener problemas y efectivamente a veces uno trata de hacer lo que dice la evidencia pero también uno tiene que utilizar el criterio ¿qué les puedo decir? en general tener precaución con lo anticoagulante y los clips yo creo que tenemos que poner en balance todos los factores no solamente estos factores anatómicos sino también si van a utilizar anticoagulantes si viven lejos también no sé si responden mi pregunta pero creo yo que el uso de los clips es algo que todavía se está definiendo no hay una guía certera de hecho en la guía del gastroenterology 2020 de recepciones de pólipos hacen este análisis también plantean no tenemos suficiente evidencia para decir profilácticamente pero parece ser que colon derecho lesiones sobre los 20 milímetros si se beneficiarían y esos datos creo que son son estudios de mejor calidad muchas gracias muchas gracias doctor espino bueno no tenemos más preguntas si alguno de ustedes expositores tiene preguntas bueno muchísimas gracias a todos ustedes por las excelentes tips que nos han tirado para la práctica diaria lo han hecho muy simple y muy didáctico muchas gracias a la empresa promedón por darnos este espacio y facilitarnos estas reuniones voy a dar el paso a José Peirano de educación médica para que dé el cierre a esta reunión muchas gracias muchas gracias Federico bueno muchas gracias a todos los que están aquí presentes a cada uno por sus exposiciones han sido muy ricas y también por sus compartires para que podamos generar también una actividad de esta calidad así que gracias a ustedes también y gracias a quienes estuvieron del otro lado escuchando y hasta aquí presentes para sacarse dudas o para compartir con ellos con los panelistas lo que han dicho así que bueno me despido les mando un saludo seguramente nos encontraremos en alguna otra actividad y en nombre de promedón muchas gracias y estaremos en contacto pronto cuídense y buenas noches